Una tijita que salió, esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré, esa tijita me enamoré 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 Yo me shavedo a tono, una rica que salió, esa corita que me enloqueció Yo me enamoré de esa chica, me enamoré. 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 Yo me enamoré de esa chica. Yo me enamoré de esa chica, me enamoré. Yo me enamoré de esa chica. 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 Yo me enamoré de esa chica.